Hola! El logro suyo. Espera. Mira, ya sale el color. ¿Algo que no sale? Sí, sí, sí. Era mejor cuando estaba el corderillo. Aquel año estaba el corderillo, el año del golpe. Ya sale. El balón de playa. Lo bonito que era el nuevo viejo, le da un cielo más bonito. Y va ahí al centro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!